Más información www.máscara.com No, estoy haciendo lo correcto, tú que está haciendo lo correcto Ay Dios mío, ya me puse una cosa aquí Ay Marcos, ya me puse Me puse una colisada ¿Vamos para atrás? Vamos para atrás Solta ¿Vamos a atrás del pato? 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 ¡Muchas gracias! ¿Voy allí? ¿Están ahí o aquí? Ahora para adelante Ahora acá, acá, acá Lo sacamos, lo sacamos Ahí, para el otro lado El otro lado remado el capitán también Ahora Yo no quiero decir nada, pero el capitán me parece que hizo trabajar a la marinera Mira un poquito Mira un poquito No 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 No